7 de la mañana y estamos viendo como siempre los viernes esta sección donde traemos jóvenes, talentos promisorios del mundo del arte y del entretenimiento. Hoy es viernes de talento y es que ella es una niña muy talentosa, fiel representante del llano colombiano, tiene 16 años, nació en Villavicencio, María José Ávila es una niña talentosísima y buena representante del folclor llanero. Ha participado en diferentes festivales como arpista y bandolista obteniendo los primeros lugares, además ha ganado varios reinados, uno de los más importantes, certamen Niña Folclor Colombia. Un fuerte aplauso para María José Ávila, bienvenida. María, bienvenida al programa. Muy contenta de poder estar aquí mostrándoles el folclor llanero en un programa tan importante como lo es en las mañanas con uno, entonces gracias. Gracias María, muchas gracias, además viene muy bien acompañada porque en el 4 está Laurita y está el gigante de los capachos. Sebastián. Que es Sebastián viejo, Sebastián con esa pinta, un pisco supremamente serio, como se dan cuenta ustedes. Sebastián no se mueve. No, el hombre está... Él no se ha distraído. Él es tan galanado, él es tan galanado. Ahorita en un momentico estaremos hablando con ellos tres para que nos cuenten un poco sobre sus temas. Tenemos un disco de María José, se llama Para que lo bailen y comencemos con la primera interpretación. ¿Qué nos van a interpretar? Vamos a interpretar una canción muy importante para mí porque fue con la que audicioné para la Voskits en el 2014, entonces es en ritmo de pajarillo y la canción se llama Aquí les traigo joroco. Adelante. 7000 milano. ¡No, hombre, maría! ¡No, hombre, maría! ¡No, hombre, maría! Yo soy nacida en el metal, mi madre en el arauca Por eso quiero que oigan el clarín de mi garganta Así como canto un golpe, canto el pasaje y la guapa El ganado se va a ajustar, apenas oye mi canta Pinta el toro en la llanura, no se oye la paraulata La brisa pega más fuerte, anunciando la borrasca Yo registro una bandola, toco el arpa y las maracas También le bailo un joropo, con los pies sin alpargata Sabes mi llano querido, eres lo mejor del mapa Eres la media Colombia y despensa de mi patria Eres zona ganadera y el petróleo es la bonanza Escucha llano querido, aún conservamos tu raza Las tirpes de gente buena, noble, generosa y amplia Guardamos tu tradición y también tu idiosincrasia Para que siempre perduren esos llaneros de casta Ese que monta un caballo y jinetea una potraga El mismo que se emparranda y temprano se levanta Mi nombre es María José y aquí les dejo mi canta ¡Gracias! 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 ¿A qué instancias llegas tú? ¡Hasta las batallas! ¡Hasta las batallas! Yo en la audición a ciegas, gracias a Dios tuve la oportunidad de que los tres jurados se giraran y entonces escogí el equipo de Maluma y llegué hasta la batalla. ¿Por qué escoges a Maluma? A mí sí me causó curiosidad porque Maluma pues uno lo ve más en el género urbano y lo tuyo es algo muy diferente. Pues sí, muchos dicen que por qué me fui con él, pero la verdad es que en ese momento había dos niños que también eran intérpretes de música llanera que ya habían escogido a Andrés, entonces pues fue más como por estrategia tratar de que la música llanera y el joropo persistieran en el programa por más tiempo. Y sirvió. Y sirvió. ¿Y el cuatro cómo se rasca? El golpe básico. Un compás está conformado por seis golpes, entonces cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y ese es un compás? Ese es un compás. ¿Y ya cuándo es más aceleradito? Es lo que llamamos... ¿Y ahí cómo se hace el conteo? Guafa. Si antes era seis, ¿ahí cómo se hace el conteo? Los mismos seis. Los mismos seis. Solo un poquito de velocidad. ¿Y ahí el compás se llama cómo? Este es seis por derecho o lo que comúnmente llaman guafa. Guafa, claro, la famosa guafa. ¿Y esta que está aquí? ¿Sobre la tarima qué es? Esa es la bandola. La bandola. La bandola. Que entre otras... Ven, ¿te ayudo? Si quieres, por acá te colaboro con mucho gusto porque ella también es una gran... ¿Cómo se diría? ¿Bandalera? No puede ser, ¿no? Bandolista. Bandolista, ¿cierto? Bandolera era en otra época, ¿no, mija? Bueno, entonces vamos a poner... Venga por acá. Sebastián. Muy bien. Aunque si necesitas... ¿Hacemos por acá? No, porque... O no, eso. Eso, bueno. Perfecto. Este por aquí. Le propongo algo, Hernán. Señora. Que hoy inventamos los papeles y nosotros seamos los que audicionemos para Viernes de Talento. Ok. Si nos permiten en un ratico. Sí. Si ya así me prestan las... ¿Cómo se dice? Las maracas. Las maracas. Los capachos. O andola o cuatro. Claro. Yo le hago de pronto al cuatro y... Y yo le hago con los capachos. Así. Las maracas con capachos. ¿Y nadie le jala el arco? Pues si usted me enseña, claro. Listo. Si nos enseña, sí. No, tengo aquí un arpero, ya se lo traigo. Espera, mira. Pero vamos. No piso en el arco. Entonces vamos a hacer un instrumental aquí. Sí. Para que escuchen. Hágale, pues. Pasa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La idea es que ustedes nos acompañen Majo y Laurita en la audición ¿Eso qué es? Si les parece A ver si nosotros tenemos tan buen oído de coger las notas Y al final nos califican a ver qué tan talentosos musicalmente somos nosotros Ahí está afinando la arpa María José ¿Cómo es el movimiento? Tú dale con una y tú dale con una más Prueba de sonido Perfecto, perfecto ¿Dice bien? Sí Creo que ya la cogí ¿Eso de qué material lo hacen? Mira, esto es de un coco Es de un poquito Exacto Esto es madera obviamente Y la semilla que trae adentro hay dos tipos de semilla La que le da el sonido grueso se llama capachos Y la que le da el sonido suave se llama espuma de sapo ¿Espuma de sapo? ¿Y eso qué es? ¿Semilla de dónde sacan esa semilla? De la espuma De algo llamado espuma de sapo Ah, mire Bueno, entonces preparados Evitas Yo te las trato bien Bueno, entonces a ver Y usted la califica, ¿no? O sea, si lo está haciendo bien regular o mal ¿Ok? Pero en serio ¿Y usted? Volteate un poquito para la cámara Volteate Eso, para allá ¿Y Hernán qué pasó con su instrumento? No, yo voy ahora Usted primero y usted no Es que es unitario Entonces, unitario ¿Qué vas a interpretar? Vamos a tocar una cumbia Toquemos la cumbia Entonces, tocó el sonido cumbia Y usted lo va a ir Y usted lo va a ir Preparado Va ¡Gracias! Sebastián, a la cámara Dígale si le fue bien regular o mal a Mónica ¿Cómo le pone el dedo? Momento difícil Vea, lo puso así O sea, que esto quiere regular ¿Quiere regular? ¿Y por qué le fue regular? ¿Por qué le fue regular? ¿Qué pasó si habías hecho el dedito para arriba? ¿Por qué le fue regular? ¿Qué me faltó? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? ¿Otra vez? ¡Vamos! Ya sé qué le faltó? ¿Qué le faltó? La lengua afuera Claro, a ver Claro, claro Bueno, y ahora me toca Bueno, y ahora me toca Disque el arpa Gracias, señorita Bueno, yo, sí, sí Ahora audición para Hernán Pero puede ser con él también Si me va mal No me van a regañar Por favor Preparados ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres No sé qué trampa está haciendo Con una mano Con una Increíble o no, María No, no se me paga ¿Se ha visto? ¿Se da cuenta para qué sirve, amiga? Es que sirve para las cositas María José, ¿cómo me fue? Yo creo que mejor que yo Un aplauso, María José Gracias Qué bonito El disco, vimos Hay un disco, ¿no? Sí, claro Mira, ahí está Ahí está ¿Qué lo tenemos? Qué bonito Y ese disco que está en el mercado ¿Cómo lo encuentra la gente Para que lo tenga? Sí, claro que sí Está en el mercado Sobre todo en la ciudad de Villavicencio Es un disco formado por 12 canciones Hace aproximadamente año y medio Que grabamos este CD Con canciones de reconocidos compositores en Villavicencio Y también la oportunidad de tener la compañía de un compositor venezolano Súper reconocido y súper bueno Entonces, nada, es un disco muy bonito Y con una mezcla de canto, instrumentales en arpa y bandola Ven, la gente que nos está viendo en este momento del programa Que le gustaría pronto tener una actividad Alguna corporación, algún concierto, algún sitio ¿Van ustedes tres únicamente o cómo es, digamos, en vivo? No, el grupo está conformado por arpa, cuatro maracas bajo Yo en el canto Sí Y de dos o tres parejas de baile o más ¿Y dónde los contratan? Pues nos pueden llamar el número de mi mamá Que es como mamá manager ¿Mamá manager? Sí Entonces, ¿y cómo llama uno a la mamá manager? Mamá manager, el número es 320 320-410-5302 320 410-5302 O que te escriban en el Twitter O que me escriban en el Twitter María Juarpista Sí María Juarpista Majo No hemos hablado de algo que también llama mucho la atención Y es tu atuendo ¿Quién hace este vestuario tan bonito? Ese lo hace una señora que es muy buena, modista, amiga de la familia Trabaja muy bonito y ella es la que me ha hecho los trajes Incluso me hizo el traje para presentarme a la audición a ciegas en la voz Entonces es como una entera confianza con ella para que me vista Pues de verdad, felicitaciones a ustedes y además también decirle a sus señores padres que le enhorabuena Han venido desde la ciudad de Villavicencio, se vinieron a tempranas horas Bueno, que no han dormido casi, pero no se preocupen que ahorita les tenemos un desayuno impresionantemente sorprendente Pueden preguntar por Edison, que les tiene peor dicho No se preocupen ¿Cómo desayunan en Villavicencio? A ver si las tenemos aquí las... Por lo general sentados, sentados y en mesa o en la casa, ¿cierto? O en la cama, viendo televisión también Pero ¿qué comen ustedes? Dependiendo del clima, chocolatico con pan o hayaquitas ¿Cómo sí que depende del clima? Sí, porque si está haciendo frito, entonces no como que... ¿Y si está haciendo calentico? Entonces una yaquita con juguito o un tungo en huevo ¿Eso no lo conozco? ¿Eso cuál es? Como un envuelto ¡Qué rico! ¿Cuándo me invita? Sí Cuando quiera nos vamos allá y comamos envuelto todo ¡Exacto! ¡Gamos fiesta en Villavicencio! ¡A ver la latitud! Bueno, muy bien, muchas gracias una vez más por estar con nosotros Y a José Vas, un abrazo Que esté muy bien hermano, cuídese mucho Laurita, chao A ver, José, chao Muchas gracias